Muy buenas noches, buenas tardes, en el momento en que estén escuchando. Soy el Dr. Pautazzi, el profesor titular de la materia, y hoy nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver con la clase 4. Esta clase número 4 trabaja sobre todos los temas de transmisión sináptica. La transmisión sináptica, como vamos a ver, es la forma en la cual se comunican las neuronas entre sí, y la forma en la cual se transmite la información, y en última instancia se da todo el poderoso conjunto de emociones, sensaciones, sentimientos, procesos cognitivos que nos caracteriza como seres humanos. La clase se ubica en la segunda parte del programa. La segunda parte del programa, que esto es algo muy importante para todos ustedes, de siempre ir siguiendo el programa. El programa de la materia tiene que ser como un apunte más para ustedes, tiene que estar al lado de los textos. ¿Por qué? Porque les va marcando una hoja de ruta hacia donde vamos trabajando la materia. La unidad 2, la unidad 1 es una unidad introductoria, ¿verdad? Donde se hablan de los ladrillitos que conforman el sistema nervioso central, qué son las neuronas, qué es la glía, cuáles son las partes del sistema nervioso, su periférico, etc. La unidad 2 se empieza a preguntar cómo esas partes se comunican entre sí. Primero, dentro de la neurona. La neurona internamente trabaja a partir de electricidad, de electricidad que va fluyendo por el axón. Esa es la primera parte de la unidad 2 que fue dictada por el doctor Bermejo. Igualmente hoy vamos a hacer un resumen de ello. Esta clase que vamos a ver ahora toca todo lo que tiene que ver con la segunda sección de la unidad 2. Sinapsis eléctrica, sinapsis química, todo lo que está ahí marcado. Y la bibliografía obligatoria, o mejor dicho, la bibliografía donde, sí, es obligatoria en el sentido que los temas que vamos a ver en la unidad están en esos puntos que están viendo allí a continuación. Los capítulos 5, 6 y 7 trabajan sobre cómo se da la transmisión sináptica y también la eléctrica entre neuronas, porque vamos a ver que algunas pequeñas sinapses son eléctricas. Entonces, el capítulo 6 es todo un compendio de los diferentes neurotransmisores que hay en el cerebro. Y el 7 repasa los capítulos 5 y 6 y va un poco más en profundidad en algunos temas, como por ejemplo, potestación a largo plazo. Más allá de empezar a hoy y ver todo lo que tiene que ver con transmisión sináptica o transmisión de información entre neuronas, hagamos un pequeño repaso primero del tema que dictó el profe Bermejo, que es potencial de acción. Las neuronas se comunican internamente a partir de electricidad. Luego, esa electricidad que se traslada por el axón, cuando llega hacia el final del axón para comunicarse con otra neurona, esa información eléctrica se transmite a partir de un mensajero químico. El mensajero químico es lo que vamos a ver hoy en la mayor parte de la clase. Sin embargo, repasemos un poco cómo se traslada la información dentro de la neurona a partir de eso que se conoce como potencial de acción. Para entender el potencial de acción, primero es importante conocer el potencial de reposo. El potencial de reposo es el estado eléctrico de la neurona cuando no transmite información, cuando no está excitada. Y normalmente el potencial de reposo es marcadamente negativo. Menos 50, menos 60, menos 70. Hay diferentes tipos de neuronas y cada neurona le gusta, entre comillas más, un potencial de reposo. Por eso lo podemos poner menos 60 aproximadamente, pero puede ser más o menos. Pero es marcadamente negativo. Negativo con respecto a qué? Al exterior. Quiere decir que si yo pongo dos electrodos, uno adentro y uno afuera de la neurona, lo que voy a ver es que el interior es marcadamente negativo respecto al exterior. Y ese potencial de reposo marcadamente negativo se debe a esos tres puntos que acabo de marcar ahí en la filmina. Los voy a ir marcando. Uno es la desigual distribución de iones adentro y fuera de la célula. Adentro de la célula hay mucho potasio y afuera de la célula hay mucho sodio. Hasta ahí eso no explicaría por qué es negativo el interior respecto al exterior, porque tanto sodio como potasio son positivos. Sin embargo, hay un montón de añones, de moléculas cargadas negativamente en el interior de la célula. A su vez hay una mayor permeabilidad, y esto es algo importante para luego entender cómo se da el potencial de acción. La membrana es muy permeable a potasio, y a su vez hay un trabajo de una bomba de sodio y potasio que ayuda a mantener estas desiguales concentraciones de sodio y potasio en la fuera y en la dentro de la neurona. Entonces, tenemos que la membrana está normalmente, o la neurona, está normalmente negativa con respecto al exterior. Que adentro de la neurona hay mucho potasio y que por fuera hay mucho sodio. Y, a su vez, la neurona, habíamos dicho que no es totalmente... Perdón, la membrana no es totalmente impermeable, esta membrana bilipiga que estamos viendo aquí, sino que también tiene proteínas que lo atraviesan de un lado hacia el otro. Esas proteínas, que lo atraviesan de un lado hacia el otro, conforman canales, y los canales sirven a modo de vías de comunicación. Algunos canales están siempre abiertos, pero muchos de esos canales están cerrados. Y cuando se abren, se abren solamente cuando la neurona es estimulada y alcanza un cierto voltaje. Cuando la neurona está en menos 70, están totalmente cerrados. Sin embargo, cuando es estimulada, cuando recibe información, por ejemplo, de otras neuronas que le dicen ¡Eh, estimulate, bajá tu potencial de reposo! Y se empiezan a acercar a menos 60, o a menos 50, o a menos 40, alguno de esos canales se empieza a abrir. Antes de eso, déjenme decirles, rever este puntito que estamos viendo aquí. Nótese que adentro de la célula, está en inglés, inside cell, hay, como yo les dije, mucho potasio, y hay también muchos añones cargados negativamente. Afuera de la célula, hay mucho sodio, y hay poco potasio. A su vez, algo interesante para marcar, que normalmente, afuera de la célula hay mucho cloro, y adentro de la célula hay muy poquitito cloro. Eso tómenlo en cuenta para futuro. Pues bien, tenemos todos los elementos para entender ahora cómo funciona el potencial de acción. Bueno, pues bien, una buena pregunta es, ¿qué es esto que se llama potencial de acción que viaja a través de la neurona? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podemos definir los eventos que conforman esta onda eléctrica denominada potencial de acción? Se escucha en ruido de fondo que me estoy sirviendo un mate. Vamos a imaginarnos, voy a dibujar aquí una neurona con un soma, estas son sus dendritas, luego viene el axón, y aquí tenemos el terminal axónico. ¿Recuerdan cómo se llamaban este tipo de neuronas? Había unipolares, bipolares, y este tipo de neuronas era multipolar. Imaginemos que esta neurona recibe comunicación con otra neurona, con un bracito, con una dendrita de otra neurona que la toca ahí, al inicio del terminal axónico. ¿Qué es lo que causa esa sinapsis? Si es una sinapsis excitatoria, lo que va a causar es que la partecita esa de la membrana, de la neurona que estaba en menos 70, que el potencial de acción era muy negativo, baje, a póngale menos 50, o a menos 60. Va a haber un momento, un umbral, en el cual, en esa parte de la membrana que estoy marcando ahí, se van a empezar a abrir los canales de sodio, que aquí están representados, los canales de sodio, en este dibujo que estoy mostrando, por estos canales de tipo rosado que estamos viendo aquí. En cambio, los canales de potasio, están representados por esos canales verdes. Esta es la parte de afuera de la neurona, AF por afuera, y esta es la parte de adentro, AD por adentro. Entonces, la parte de afuera, tenemos mucho sodio, y poco potasio, o nada, un poco, en realidad aquí no hay nada, por una cosa gráfica, de cómo está representado, y la parte de adentro, tenemos mucho potasio, y nada de sodio. ¿Qué es lo que pasa? Esta parte de la membrana que estamos viendo acá, sería nuestra partecita que está aquí. Bien, vamos ahora a sacar el pincel, y vamos a ver en esta animación, ¿qué pasa cuando se alcanza ese umbral de menos 50? Cuando se alcanza, bueno, yo lo hice del lado opuesto, perdón, perdón, voy a marcar de nuevo, esta sería la parte, esta sería la parte del axón, donde nosotros empezamos a estimular, si yo lo puse como si fuera de ese lado, a la izquierda, es de la derecha, pero imagínense que es lo mismo. Volvamos. ¿Qué fue lo que pasó? La estimulación de la membrana, en esa parte, hizo que se abran los canales de sodio, y como hay un montón de sodio, mucho, mucho, mucho sodio en la parte de afuera, se difunde para el interior, simplemente por un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Las moléculas se mueven de un lugar, donde están muy concentradas, hasta un lugar que están menos concentradas, hasta alcanzar un punto de equiconcentración, en el cual hay tanto de un lado como el del otro. Es decir, se difunden sin necesidad de energía, simplemente por este gradiente de concentración, de moverse donde están más concentradas, menos concentradas. Es como un grupo de gente que, quiere entrar a un lugar y se agolpa contra la puerta, la puerta está cerrada, no pueden entrar. Pues bien, cuando se abre el canal, simplemente se mandan para adentro, por una fuerza casi física. Entonces, volvamos acá. La, la estimulación en esta parte de la membrana, hace que se abren los canales de sodio, y que empiece a entrar el sodio. Pero claro, cuando empieza a entrar el sodio, el sodio es positivo, y hace que el adentro, que estaba muy negativo, ahora se vuelva más positivo. Si era menos 70, y entró sodio, que es positivo, va a ser menos 69 m, cada moleculita de sodio, hace que sea un poquito menos negativo. Y eso, ¿qué hace? Hace que se produzca una estimulación, ya no. Acá. Hace que se produzca una estimulación, acá. Hace que la partecita de al lado, la membrana que en nuestro dibujo está acá, también pase de estar de menos 70 a menos 50. Y como ha alcanzado su umbral, ¿qué va a pasar? Recapitulemos. Y como la neurona, ahora, la estimulación en esta partecita, ha estimulado la parte de al lado, se van a empezar a abrir los canales de sodio, ya no que están acá, sino que están acá. Ahí lo vamos a ver en la diap. ¿Ven? Primero se abren estos, esos se abren los que están al lado. ¿Y eso qué van a hacer? Que van a ser cada vez más negativos, y se van a abrir los canales que están aquí, aquí, y finalmente, aquí también. Ese canal se va abriendo también, y ese se va a ir abriendo también. ¿Por qué? Porque, porque cada parte de la neurona va pasando de tener menos 70 a menos 50, o a menos 60, o a menos 30. Es decir, se va volviendo cada vez más positivo. ¿Y por qué? Porque se va dando un influjo de estos iones de sodio de afuera para adentro. Y por lo tanto, se va dando una onda eléctrica que empieza aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, pasa aquí, y pasa aquí. O en este caso, pasa de aquí, 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 y aquí. ¿Está claro? Debería estar claro. Ahí lo vemos de nuevo, andando en funcionamiento. Empieza en una parte del axón, y a medida que cada partecita de la membrana va siendo excitada, y va, a su vez, bajando en negatividad, se van abriendo los canales de sodio manejados por voltaje, y eso va produciendo que el sodio que estaba afuera pase a estar adentro. Nótese que los canales de potasio, los verdes, todavía no se han abierto. Los canales de potasio se abren tardíamente, tienen una latencia de apertura más tardía. ¿Y para qué sirven? Hasta ahora, todo lo que hemos visto, es que hay una onda eléctrica que se va moviendo a lo largo de todo el axón. Cada partecita de la membrana excita la siguiente, hace abrir sus canales de sodio, y hace que el potencial de acción viaje, perdón, como una onda. La pregunta es, ¿qué hacen los canales de sodio, de potasio aquí, los verdes? Bueno, se ha entrado tanto sodio ahora, que es, recuerden, es Na más, es positivo, que el potencial de acción se ha vuelto positivo. Ha pasado, se ha pasado para el otro lado, el potencial de reposo en la de acción. El potencial de reposo de la membrana, que estaba en menos 60, a partir de tanto sodio que ha entrado, se ha puesto en cero, o se ha dado vuelta. La neurona no puede volver a estimularse, no puede volver a trabajar nuevamente y mandar información de nuevo, porque no puede excitarse. ¿Cómo hace ahora para nuevamente hacer este proceso de que entre sodio, o de que sea negativo al respecto al exterior? Pues bien, para volver a negativizarse, se van a abrir ahora los canales de potasio. Y como se abren los canales de potasio, como hay mucho potasio adentro, empieza a salir para afuera. Y ahí la neurona vuelve a estar negativa y vuelve a estar con capacidad de excitarse. Ahora bien, nótese que ahora, hacia el final del potencial de acción, hay más potasio afuera y más sodio adentro, que es exactamente lo contrario del estado inicial en el que empezamos. Hay que volver a lograr las condiciones iniciales por las cuales hay mucho sodio afuera y mucho potasio adentro. Y ahí, ¿quién entra a jugar? Nuestra amiga, la bomba de sodio y potasio, que se va a poner a sacar el sodio para afuera y va a meter el potasio para adentro. Entonces, un resumen del potencial de acción que es esta ola que va viajando a lo largo del axón. Antes lo habíamos puesto al revés, ¿verdad? Habíamos puesto el axón de esta manera y la ola que viajaba acá. Acá sencillamente está en forma horizontal. ¿Y qué características tiene esta ola? Es una reversión muy sutil en el tiempo, muy transitoria de este hecho de que normalmente es negativo el interior de la membrana, de la neurona con respecto a la exterior. Transitoriamente, el interior se pone o menos negativo o hasta se pone positivo. ¿Y eso funciona para qué? Para estimular la parte de la membrana que está justo al lado y por lo tanto abrir los canales de sodio que están justo al lado. Eso hace que la partecita que estaba aquí al lado de donde se inicia la potencia de acción, ella misma se vuelva menos negativo o casi positiva y haga que se abran los canales de sodio y así se va dando este potencial autogenerado. Este cuadrito que tienen acá es muy interesante porque explica las diferentes permeabilidades para el sodio y el potasio a lo largo del tiempo. Al inicio del potencial de acción la permeabilidad para el sodio es más elevada que la permeabilidad para el potasio. Esta es la del sodio. Pero los canales de potasio tardan mucho en abrirse pero después permanecen abiertos cuando los de sodio ya están cerrados y los canales de potasio sirven para volver a que la neurona vuelva a estar en negativo. ¿Sí? ¿Y cuáles son las fases? Hay una fase de potencial de reposo que es la fase inicial cuando la neurona ven acá está en menos 70 luego se empieza a depolarizar es decir se va volviendo menos negativa o positiva y llega un momento que pasa el umbral y se abren los canales de sodio y eso hace que se alcance el punto 3 que es el potencial de acción máximo. Cuando los canales de sodio se cierran y se abren los de potasio o lo que es lo mismo cuando la permeabilidad para el potasio es máxima se da el proceso de repolarización y hay un momento en que los canales de potasio entre comillas se pasan de mambo están tanto tiempo abierto que la neurona se vuelve tan negativa se hiperpolariza y eso hace que la neurona entre en un periodo refractario por un tiempo por más que la estimulemos no va a poder generar un potencial de acción eso se denomina periodo refractario Bueno hay varias formas de resumir esto les sugiero que vayan al texto y obviamente esto no reemplaza no reemplaza la explicación que dio el profesor Bermejo es simplemente un repaso que acabo de mencionar Muy bien ahora sí nos vamos a mover ya no a cómo se comunican las neuronas internamente sino cómo se comunican las neuronas entre sí El primer punto a considerar acá es que la transmisión sináptica que es la que nos ocupa hoy es sólo una de las diversas formas de comunicación comunicación psicobiológica que hay en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso hay múltiples formas de comunicación psicobiológica algunos de estos conceptos lo van a ver en el último capítulo de Purves que tienen para revisar y la comunicación sináptica tiene esta peculiaridad que es muy rápida particularmente cuando las sinapsis son eléctricas que no los confunda este punto la gran mayoría de las sinapsis son químicas pero hay algunas muy pequeñas que son eléctricas que son particularmente rápidas ahora bien también hay otras formas de comunicación psicobiológica una de ellas es la comunicación parácrina que se da entre células que están muy cercanas que son vecinas y que se pueden comunicar aún cuando no haya una estructura especializada como es la sinapsis es una comunicación directa entre neuronas luego también hay una comunicación autocrina en la cual la célula se autoestimula por ejemplo lo vamos a ver a continuación esto hay una recaptación de los mismos neurotransmisores que se agrega una célula y también hay comunicación por moléculas gaseosas como es el óxido nítrico y una muy importante y por eso la puse en rojo es la comunicación hormonal las hormonas son también neurotransmisores pero que a diferencia de estar dentro de neuronas están en otros órganos en órganos que producen hormonas como la hipófisis por ejemplo o la tiroides y se segregan a la sangre y se comunican a través de la sangre y por lo tanto tienen esta ventaja de que recorren distancias enormes en el cuerpo demoran mucho para tener efecto pero tienen efectos a largo plazo entonces cada una de estas formas de comunicación la sináptica la paracrina la autocrina o la comunicación hormonal o endocrina son todas formas de comunicación del sistema nervioso hoy hoy nos vamos a focalizar en la transmisión sináptica sin embargo me gustaría me gustaría volver sobre este punto que acabo de revisar una comunicación una prima de la neurotransmisión es la comunicación hormonal hormonas las hormonas son también neurotransmisores pero déjenme que me tome un mate a diferencia de recorrer cantidades muy chiquititas en el sistema de espacio muy chicas en el CNC las hormonas se distribuyen en la sangre y sobre dónde actúan sobre ciertos órganos blancos y tienen un sistema piramidal de control donde una neurona perdón una hormona es a su vez controlada por otra hormona diferente cuya función es efectivamente controlar el nivel de esta segunda y cómo la primera controla el nivel de la segunda pues bien cuando la segunda está muy difundida es decir hay mucho nivel de la segunda ese alto nivel de la segunda es la señal a la primera para que la controle y le diga che che ya está para hasta acá llegamos es un sistema de termostato que funciona auto regulándose por estos sistemas de feedback esto ha sido simplemente una introducción vamos a tener mucho más adelante probablemente en el segundo semestre una larga una larga descripción de las hormonas que tenemos y que son relevantes para procesos psicobiológicos ahora sí pasamos al tema principal que es cómo se comunican las neuronas entre sí ya adelanté bastante que hasta ahora hemos visto cómo se va pasando el potencial de acción a lo largo de la neurona y este potencial de acción es eléctrico pues bien cuando llega al terminal axónico tiene que haber una forma de que esta neurona se comunique ya sea con otra neurona o en este caso con un músculo la forma en que los hacen es como dije antes predominantemente química a partir del uso de mensajeros químicos que se llaman neurotransmisores sin embargo hay un número reducido pero significativo e importante de neuronas que se comunican a partir de sinapsis eléctricas las sinapsis eléctricas son básicamente como si dos cables se comunicaran directamente entre sí y permitieran el pasaje de electricidad de la electricidad que viene de este potencial de acción que pase sin más esa electricidad a la neurona siguiente y cómo lo hacen cómo se comunican dos neuronas entre sí forman una especie de canales que se enganchan enganchan físicamente a una neurona con la otra estos canales se llaman conexones y lo estamos viendo aquí los conexones están formados por conexinas que son pequeñas proteínas que se ponen colita contra colita son seis y arman como una especie de poro que permite armar un canal al medio ese canal es el lugar por donde pasa la electricidad y una pregunta es por qué por qué es importante tener estas neuronas eléctricas y no contentarse simplemente con las neuronas con las neuronas químicas que tenemos habitualmente pues bien la razón para ello es que estas neuronas eléctricas son muy rápidas rara vez fallan es decir son son sinapsis preparadas para no fallar nunca ¿por qué es importante eso? pues bien porque hay conductas o procesos cognitivos que son importantes que no puedan fallar uno de ellos son respuestas reflejos de retirada imagínense que son un cangrejo que va por la playa y que de repente arriba de ustedes se mueve algo blanco que cambia de tono constantemente como si estuviera leteando eso puede ser un pájaro que los va a comer a ustedes y por lo tanto tienen que tener un reflejo preparado frente a ellos de escapada y huida porque si no lo hacen no 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 hay otra oportunidad la próxima vez están comidos ese tipo de reflejos de retirada o escapada están mediados y en este caso en el cangrejo en el cangrejo de mar por sinapsis eléctrica es decir están preparados para cosas que no deben fallar en ese sentido tienen esta característica que el libro lo marca muy bien casi no hay retardo no hay latencia entre que pasa la estimulación por la neurona presináptica que estamos viendo acá y la el nivel de respuesta de la próxima neurona el retardo sináptico que hay entre una neurona y la otra es decir entre que una emite el potencial de acción y la otra empieza a generar el potencial de acción es 0.1 milisegundo para darles una comparación los canales de sodio mejor dicho los canales de potasio que recuerdan se abren después de los canales de sodio se abren un milisegundo después de los de sodio es decir que en el tiempo que sería así en el la el nivel de latencia de la sinapsis eléctrica es 10 veces más rápida que el tiempo en que se da sólo un proceso del potencial de acción que es la apertura de los canales de potasio es decir los canales de potasio demoran un milisegundo en abrirse en un milisegundo ya se dieron 10 de estos procesos de sinapsis eléctrica muy interesante ¿no? el proceso que estamos viendo otra característica interesante es que permite como sincronizar neuronas es decir como si fueran imagínense una neurona que se prende después se prende otra después se prende otra después se prende otra esa cadena de trrr que van pasando se permite la sincronización o se facilita mucho cuando las sinapsis son de tipo eléctrica y aquí lo ven siempre que hay un potencial de acción en una siempre lo hay en otro y eso permite una sincronización muy buena de la respuesta del sistema nervioso central las diferencias más grandes que hay entre las sinapsis químicas y las sinapsis eléctricas son varias una de ellas una de ellas es que la distancia que hay y aquí lo podemos ver esta es la eléctrica primero podemos ver la gran diferencia que hay estos canales digamos si son canales formados por proteínas los conexones que a su vez están formados por conexinas cada conexión está formado por seis conexinas seis de un lado y seis del otro son doce que van formando ese canal estas estructuras canaloides no se ven no se ven en la sinapsis química esta es la química la otra es que la distancia entre una neurona y la otra el espacio sináptico es mucho más grande el sinaptic cleft en inglés es mucho más grande en la sinapsis química la otra es que la sinapsis eléctrica casi que no tiene en el terminal axónico casi que no tiene maquinarias bioquímicas no hay muchos órganos ahí produciendo cosas ¿por qué? porque no es necesario o sea todo lo que necesitamos que pase la electricidad y pase para el otro lado nada más hay algunas mitocondrias la sinapsis química está repleta de órganos órganos de la neurona del terminal axónico encargados de hacer diferentes cosas prominentemente vesículas sinápticas llenas de neurotransmisor que son que son aquellas que luego se van a volcar en la sinapsis la sinapsis entendida como el espacio entre las dos neuronas para luego que excitar unas proteínas que también pueden formar canales similares a los de las conexinas pero estas proteínas que están acá están especializadas en recibir como si fuera una llave a los neurotransmisores estas son las proteínas recepturas todas estas cosas que están en la sinapsis química no están en la eléctrica bueno ahora sí vamos a poner el foco en lo que es la comunicación sináptica propiamente dicha la comunicación sináptica propiamente dicha es la unión entre dos neuronas o la comunicación entre las mismas el espacio sináptico es esa estructura donde se da la comunicación y el punto más importante es que la misma se da a partir de mensajeros químicos esos mensajeros químicos son los neurotransmisores los neurotransmisores son producidos en la neurona presináptica alojados en unas bolsitas que se denominan vesículas sinápticas las cuales se encallan en un momento en la membrana presináptica se funden con ella liberan al espacio al espacio sináptico y eso actúa eso actúa sobre la membrana posináptica de la neurona vecina esta membrana posináptica de la membrana vecina tiene dos tiene receptores estos receptores son proteínas especializadas para recibir al neurotransmisor y hay dos grandes tipos de receptores ionotrópicos y metabotrópicos vamos a ir analizando ahora cada uno de estos puntos que acabo de nombrar y muchos más hasta ahora yo no hablé mucho de qué partes de una neurona se comunican con qué partes de otra en general en general lo que la comunicación entre una neurona y otra que configura la sinapsis se da entre el axón de una voy a marcar en rojo entre el axón de una y la dendrita de otra por lo tanto ese tipo de sinapsis se denomina axodendritic ahí lo ven ahora bien también el encaje entre el axón de una y la parte de la otra puede ser a nivel del soma por lo tanto en ese caso es axosomatic ahí ven como el axón de una de la neurona uno se pega con el soma de la dos finalmente también puede haber una comunicación axoaxónica una sinapsis axoaxónica más allá de eso todo este tipo de sinapsis comparten estos procesos que previamente yo describí de una manera rápida ahora nos vamos a detener sobre cada uno de los pasos inherentes a este proceso de neurotransmisión en la primera parte de la clase lo que describimos es cómo se va moviendo el potencial de acción por el terminal axónico pero llega un momento en el cual el potencial de acción llega hasta el terminal del axón qué es lo que sucede allí allí la llegada de un terminal axónico y por lo tanto la depolarización es decir que la membrana de la neurona perdón la membrana de la neurona pasa de estar de menos 70 o menos 60 a menos 40 a menos 30 es decir este pasaje de estar muy negativo a no tan negativo o cerca de cero eso produce la apertura de canales hasta ahora habíamos visto que los canales que se abrían eran primero de sodio y luego de potasio pues bien en el mecanismo de neurotransmisión sináptica los canales implicados no son ni de sodio ni de potasio sino de calcio hay unos canales de calcio hay unas proteínas que forman canales y esos canales son sensibles a voltaje es decir están esperando que la neurona llegue a estar a menos 40 a lo que sea el momento de polarización cuando eso sucede se abren y como hay mucho calcio afuera sea dos más el calcio pasa para adentro y qué es lo que hace el calcio porque es importante porque el calcio es un mensajero a la bolsita que tiene el neurotransmisor que se denomina vesícula sináptica que es eso una bolsa de membrana de una membrana que es igual a la membrana que está por fuera pero que está dentro y que contiene los neurotransmisores es un mensajero a esa bolsita que está ahí decirle che hay que hacer la comunicación con la otra neurona dejá de estar dando vuelta arriba y encallate como un barco la palabra en inglés es docking hacete un docking contra la membrana presináptica y entonces hasta ahí vimos los pasos bueno ya esto lo vamos a hablar después obviamente para que la vesícula tenga neurotransmisor el neurotransmisor que tiene que ser sintetizado y almacenado en las vesículas y hay algunas proteínas que son proteínas transportadoras que son las que se encargan de llevar el neurotransmisor adentro de las vesículas y también hay otras proteínas que son las que se encargan de hacer los procesos enzimáticos y químicos de producción del neurotransmisor ese es el paso 1 el paso 2 es que llega el receptor llega el potencial de acción y produce la apertura de los canales de calcio y eso hace el doqueo de las vesículas sinápticas a la membrana presináptica hasta que finalmente se funden la vesícula presináptica se funde con la membrana presináptica como si fuera una bolsa que se une y por lo tanto como se funde el neurotransmisor ya no tiene donde estar digamos porque fíjense como se funde la bolsa con la membrana lo único donde puede ir el neurotransmisor es caerse entre comillas o ser liberado como dice acá de una manera un poco más elegante que lo estoy diciendo yo en la hendidura sináptica y este proceso ¿cómo se denomina? exocitosis la exocitosis es el proceso por el cual luego de la fusión de la membrana presináptica de la vesícula sináptica con la membrana presináptica se da este proceso de exocitosis del neurotransmisor y a partir de ahí ¿qué puede pasar? bueno el neurotransmisor queda a merced de varias cosas lo más esperable que pasa es que el neurotransmisor se una a las moléculas receptoras de la membrana posináptica estas moléculas receptoras son los receptores y estos receptores por diferentes mecanismos que ya los vamos a ver produzcan la apertura o cierre de canales posinápticos en la membrana posináptica si produce la apertura de canales de sodio por ejemplo ¿qué va a pasar? pues se va a dar un potencial de acción en la membrana en la neurona que está corriente abajo la neurona posináptica ¿sí? obviamente no es que un un neurotransmisor una molécula de neurotransmisor que se pega a un receptor ya causa un potencial de acción en cambio lo que causa es un potencial posináptico excitador eso mueve un poquitito empuja un poquitito el potencial de membrana de la de la neurona posináptica hacia la excitación ¿qué se necesita? que se junten muchos muchos de esos eventos como esos muchos potenciales posinápticos excitadores para que se produzcan se sumen algebraicamente y se produzca la excitación en la membrana posináptica ojo que también puede pasar que el neurotransmisor tenga funciones inhibidoras ¿cuál sería uno de esos? yo antes hablé de que hay mucho cloro mucho cloro por fuera de la neurona y poco adentro entonces si se abre un canal de cloro se mete todo el cloro para adentro y el cloro es negativo y por lo tanto hiperpolariza la neurona es decir no la lleva hacia cero sino que la lleva hacia menos 70 menos 80 menos 90 menos 100 y pico la hace totalmente álgida imposible de excitarse ese sería un potencial posináptico inhibitorio como los potenciales posinápticos que hacen esos receptores individuales son chiquititos y se van sumando tanto los excitadores como los inhibidores también se les llama potenciales posinápticos en miniatura PPC no sé tiene una sigla PPCM no me acuerdo PPCMI pero está clara esta idea de que se van sumando algebraicamente y finalmente hacen producen acciones que sumadas integradas producen la excitación o inhibición de la neurona posináptica ahora bien ya el neurotransmisor cumplió su tarea ¿qué pasa con el neurotransmisor que queda ahí bollando digamos dando vuelta a la misma el neurotransmisor que queda ahí y se vaire de la misma y se va y después mensaje y el portuccino de la misma Gracias. 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 Quiero recalcar algo que lo van a ver en el libro que es muy interesante. Dos cosas. Una la acabo de mencionar es que es este proceso por el cual una vez que la vesícula sináptica se fusiona, ¿por qué? Debido al calcio, que el calcio, ya lo vamos a ver a continuación, es la señal química que le dice que debe ir a funcionarse. Luego de eso, luego de eso se da este proceso de nuevamente este proceso de reciclado, por el cual ya no hay un proceso de exocitosis, sino de endocitosis, por el cual la membrana es endocitada, reciclada y vuelta a generar una vesícula sináptica, que cuando llegue la señal del calcio se va a dar este fenómeno de anclaje o ancallado, como le llame yo, por el cual se pega a la membrana presináptica y se da el proceso de exocitosis. ¿Y cómo el calcio hace para avisarle a la vesícula que debe anclarse o encallarse? Porque en realidad las vesículas son esto que están viendo aquí, son como unas bolitas con un montón de proteínas que le salen de arriba, esas proteínas tienen un montón de funciones diferentes, pero hay algunas, como el SNAP25 o la sinaptobrevina, que son como unas banderitas que están ahí, más que una banderita sería una antena, y la antena está viendo hay calcio, hay calcio, está entrando calcio al terminal presináptico, y cuando sí entra calcio, esa banderita es la que le avisa a la vesícula que debe anclarse. Por lo tanto, ese es un poco el mecanismo, la vida que tienen las vesículas sinápticas en el proceso de transmisión sináptica. Vamos ahora a la parte más inferior de la figura que resumía los principios de la neurotransmisión. Yo había dicho que había dos grandes tipos de receptores. Los receptores son como estas llaves que están ahí en la membrana posináptica esperando a ser activados por el neurotransmisor. Y que van a comunicar la excitación o a veces la inhibición, digamos, parte del mensaje que puede traer la neurona es inhibite. Y eso es un mensaje también que debe ser comunicado. Pues bien, hay dos grandes proteínas receptores que reciben esa información. Algunos receptores están asociados a un canal. Es decir, es como si la proteína receptora está ahí, esperando que le llegue el neurotransmisor, y cuando le llega, al ladito tiene un canal iónico. Es decir, un conjunto de proteínas que atraviesan la membrana de la neurona, y casi siempre en grupos de 3, 4, 5, en este caso es un pentámano, son 5, se agrupan entre ellas, ponen colita contra colita, espalda contra espalda, y forman un canal. Y ese canal permite la entrada de iones, cationes, aniones, desde el medio extracelular al medio intracelular. Lo que están viendo acá es el complejo receptor GABA-A. GABA es un neurotransmisor que tiene diversos receptores, uno de ellos es el GABA-A. Ese es un tipo de proteína receptora, la asociada a canales. Ahora bien, también tenemos otro, en el cual, también en última instancia, el receptor abre o cierra a veces, excita o inhibe un canal iónico. Sin embargo, en este caso, la activación de este canal iónico es más indirecta. Se realiza a partir de un segundo mensajero. Es decir, la proteína receptora es como que hace... le toca la puerta a otra segunda proteína, y esa segunda proteína activa una enzima o otro proceso molecular, y es al final de ese proceso de mensajería que se activa o se cierra un canal iónico. Las proteínas asociadas a estos receptores de segundo mensajero se denominan proteína G. Por eso también van a ver que los receptores asociados a segundo mensajero son muchas veces conocidos como receptores asociados a proteína G. Pero en última instancia, lo que hacen también es abrir o cerrar un canal iónico. También pueden tener otras funciones como alterar la expresión génica, que no vamos a trabajar en esta clase. Breve repaso. Todo entonces lo que estamos viendo hasta acá es la forma de transmisión química, ya no eléctrica, sino química, entre neuronas. La transmisión dentro de la neurona es siempre eléctrica. La transmisión entre neuronas puede ser eléctrica, como vimos al inicio, pero mayormente es a partir de mensajeros químicos. Esos mensajeros químicos se llaman neurotransmisores. Neurotransmisores, por ejemplo, uno de ellos es la dopamina que estamos viendo acá, que están adentro vesículas y esas vesículas se encallan en un momento, cuando llega un potencial de acción, y finalmente por exocitosis se segregan al espacio sináptico y ahí, del otro lado, se están esperando unas proteínas que son como una llave, no, una cerradura para la llave que es el neurotransmisor, y ahí se produce la apertura o cierre de canales iónicos y la excitación o inhibición en la neurona posináptica. Una cosa interesante de todo lo que acabo de mostrar es que parece muy teórico, ¿no? Esto de, se abre, hay vesículas sinápticas, parece casi algo inalcanzable de ciencia ficción, sin embargo, todas estas estructuras que acabo de mencionar se pueden ver, no a simple vista, pero utilizando algunos mecanismos, algunas formas de visualización del sistema nervioso muy interesantes, como es un microscopio electrónico de alta resolución, podemos ver las vesículas, podemos ver la sinapsis. Aquí tenemos, por ejemplo, disculpen que me tomé un mate, podemos ver la sinapsis entre la vesícula presináptica, entre la membrana presináptica, que es todo eso que están viendo ahí, y una dendrita que es esta. Eso que dice den, ahí es la dendrita. Y aquí esa dendrita está siendo excitada por dos neuronas. Este es un terminal y este es otro terminal. Y fíjense claramente, claramente, cómo se ven todas esas bolsitas de neurotransmisor que están ahí. Algunas de esas bolsitas de neurotransmisor ya están fusionándose, lo voy a marcar en verde, ya están fusionándose con la membrana presináptica. Y casi siempre el espacio, el espacio de fusión sináptica tiene mucha densidad, porque están las vesículas, hay también mitocondrias, porque esto necesita energía y por lo tanto se ve muy negro. Es un espacio de, se ve oscuro, un espacio denso al microscopio electrónico. Esto que está viendo acá es una mitocondria. Si uno hace más zoom todavía y vamos a ver en zoom esta parte puntual que estoy marcando ahí, fíjense ahora qué precioso cómo se ve esa vesícula sináptica fusionándose con la membrana y realizando el proceso de exo, exo, exito, bueno, disculpen, me trabo la lengua, pero queda claro que es lo que estamos viendo, muy muy bonita esta imagen tomada con microscopio electrónico. Nuevamente, otro elemento más, ahí vemos la densidad, ¿no? La densidad sináptica. Ahí vemos un elemento posináptico, probablemente una dendrita, y aquí vemos el elemento presináptico de este lado. Nótese, esos redondeles enormes son las mitocondrias, otro de este lado, y ahí nuevamente las vesículas sinápticas y la densidad posináptica, ve la densidad sináptica en ese caso particular. Me puse un machete acá para recordarle nuevamente de estos conceptos, potencial posináptico, excitador e inhibidor, esta idea de que cada uno de estos eventos que estoy mencionando aporta un cuanto, y ese es un concepto que pueden encontrar en el libro si quieren ampliarlo, un cuanto de excitación o inhibición. Si tengo varias neuronas que me están estimulando al mismo tiempo, ah, bien, me dicen, excitate, 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 eso se suma espacialmente, hay varias en el mismo momento que me están apretando, y eso favorece que me excite. Ahora bien, puede que primero tenga una neurona que me genere excitación, después otra, después otra, después otra, y cada una tiene un efecto de arrastre, y esa sumación temporal también genera excitación. O viceversa, todo lo que acabo de decir, inhibe, genera inhibición. Es decir, lo que acabo de mencionar son los conceptos de potencial posináptico, excitatorio e inhibitorio, y cada uno de estos se suman, tanto en el tiempo como en el espacio, para en última instancia determinar si la neurona posináptica se excita o se inhibe. Todo esto que acabo de mencionar está en la base de todos los procesos psicológicos que conocemos, memoria, emoción, aprendizaje, cada uno, esto es un pequeño ladrillito que contribuye a la patología, a la normalidad, a nuestra capacidad de generar un montón de cosas que conocemos como personalidad, vida y procesos psicológicos. Les voy a mostrar un pequeño experimento muy interesante que también ilustra algunas de las cuestiones relativas a la acción de los neurotransmisores. Muchas de las drogas que conocemos como cocaína, todas las drogas, rea, cocaína, marihuana, anfetamina, alcohol, funcionan como ligandos exógenos que imitan a los neurotransmisores. Es decir, nosotros tenemos sustancias internas que activan o inhiben las neuronas. Pues bien, esas sustancias internas que activan o inhiben las neuronas pueden ser también mimetizadas, las pueden ser reemplazadas por sustancias externas exógenas. Ligando exógeno quiere decir una sustancia que está en el ambiente, pero cuando la tomo tiene el mismo efecto que el neurotransmisor. La cocaína y la anfetamina son ligandos exógenos que mimetizan los efectos de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que, como vamos a ver a continuación, funciona modulando las sensaciones de euforia, placer, bienestar en general. Por lo tanto, esa es una de las razones por la cual la gente consume este tipo de sustancias, ya que genera estos efectos motivacionales positivos y placenteros. Esto también se puede modelar en otras especies, como por ejemplo en la rata. Yo puedo hacer que la rata aprenda a realizar una conducta en principio arbitraria, como tocar una palanca, y cada vez que toca la palanca, yo le administro mediante un catéter directamente cocaína en la sangre. Si yo hago eso, voy a notar que la rata rápidamente aprende a autoadministrarse, a apretar la palanca. Y hace, por ejemplo, en un periodo de dos horas, hace 30 palanqueos. Cada flechita vertical es un palanqueo a lo largo de ese periodo de dos horas. Fíjense que si yo, en vez de darle una cantidad X de cocaína, le doy el doble, es decir, le doy el doble de dosis, voy a ver que el animal se da el doble de palanqueos. Es decir, todo aparenta que esta dosis de 4X es mucho más placentera. Fíjense aquí la densidad de barras verticales, indicando la cantidad de veces que se administró. Y hay casi una relación matemática. Le doblo la dosis y de 30 pasa a 60. Es como que logro un control matemático de la conducta a partir de la administración de este ligando exógeno que simula los efectos de un neurotransmisor. Es brillante y apasionante en términos teóricos y conceptuales lo que estoy viendo en este caso. ¿Qué pasaría si yo le bajo ahora la dosis a la mitad de lo que tenía inicialmente? La rata responde diciendo, ¿sabes qué? No me interesa mucho esta cantidad de dosis que me has dado hasta ahora. Te voy a responder a la mitad. ¿Y qué pasa si yo le doy la misma cantidad, la misma cantidad con la que empecé? Pero le aplico algo, y a esto es importante, que se llama antagonista. Hay fármacos que son agonistas, que activan los receptores, y hay otros que son antagonistas, que funcionan como si yo le pongo al receptor de la membrana posináptica una capucha, lo bloqueo, de manera tal que cuando viene el neurotransmisor, o en este caso la sustancia exógena que simula el neurotransmisor, el receptor no puede, no la ve, está ahí con la capucha. Está incapacitado de recibir la estimulación. Cuando a la dosis inicial de 2X le aplica un antagonista, la rata empieza a reaccionar aún más fuerte, palanqueándose que lo que hacía inicialmente. ¿Por qué creen que hará eso? Mientras que ustedes piensan, yo me tomo un mate. Hay muchas teorías para explicar esto, pero parecería que obviamente la capucha, el antagonista, no funciona perfecto. La droga antagonista bloquea casi todos los receptores, pero hay algunos receptores que siguen funcionando. La cocaína sigue funcionando, no más que mucho menos efectivamente. Entonces, lo que hace la rata es compensar. Para compensar que ahora el sistema está funcionando para abajo, me doy mucha más cocaína, mucho más palanqueo, para lograr el mismo efecto que lograba inicialmente. Muy, muy interesante este experimento. La cocaína que vimos ahí a continuación, cocaína y anfetamina, son drogas mayormente de uso recreativo. No tienen gran función terapéutica. Algunas tienen, sí, pero no tienen gran función terapéutica. Ahora bien, todas las drogas terapéuticas psicoactivas que conocemos, las drogas para inducir el sueño, para reducir la ansiedad, para reducir los fármacos antipsicóticos, funcionan modulando, modulando estos procesos de transmisión sináptica que acabo de nombrar. Yo puedo modificar la acción de los neurotransmisores, y modificando la acción de los neurotransmisores, ¿cómo? Metiéndome, alterando algunos de estos procesos que he descripto previamente. La inserción de los neurotransmisores en la vesícula sináptica, su fusión con la membrana presináptica, su liberación en el espacio sináptico, la cantidad que luego se recapta. Haciendo todo eso, puedo alterar los procesos psicológicos normales hacia un lado que yo creo que es terapéutico. Lo que están viendo ahí son diferentes ejercicios para aplicar este conocimiento que está aquí a continuación. Los invito y las invito a que hagan una pausa en el video y traten de responder esos ejercicios que están ahí. El primero ya está respondido por ustedes. No es muy simple el ejercicio, ya les aviso. Pero fíjense, dice, la reserpina es una droga que inhibe el transporte de las monominas a las vesículas. Normalmente las monominas, que son serotonina y dopamina, pasan del citoplasma a la neurona presináptica, y luego a las vesículas para su posterior liberación en la sinapsis. Debido a la reserpina, los transmisores desprotegidos se metabolizan por acción de la monoaminoxidasa, por lo que no alcanzan las sinapsis. La reserpina es una droga que tiene como objeto bajar los niveles de monoaminas. Las monoaminas son dopamina, serotonina, histamina. ¿Cómo logro eso? De diversas maneras. La reserpina, como dice ahí, lo que hace es impedir que la serotonina y la dopamina se metan adentro de las vesículas. Inhibe algo que se llama un transportador, como un colectivo que mete la dopamina y la serotonina adentro de las vesículas. Por lo tanto, quedan ahí como desguarnecidas en el terminal presináptico a merced de un montón de enzimas que la rompen y la destruyen. Entonces, si ustedes se fijan, la reserpina actúa sobre el primer paso de la figura 3, o en uno, no sé si es el paso 1, me equivoqué ahí, debe ser el paso 3, que es impedir el correcto almacenamiento de las neurotransmisores en la sinapsis. Entonces, hagan una pausa y traten de responder los dos cuadros que siguen. El cuadro que sigue habla de la floxetina. La floxetina es un fármaco muy conocido, también conocido como Prozac, que lo que hace es inhibir la recaptación de serotonina del espacio sináptico a la neurona presináptica. Recuerden que yo dije que hay transportadores que meten nuevamente el neurotransmisor que no se usa y lo meten en la neurona presináptica para ser reutilizado. Si yo inhibo esa recaptación, va a haber mucha más serotonina en el espacio sináptico y esa serotonina va a estimular continuamente los receptores posinápticos. Como una de las teorías subyacentes a la depresión es que la depresión tiene que ver con una baja cantidad de serotonina, si yo inhibo la recaptación, va a haber mucha cantidad de serotonina en las sinápticas y por lo tanto, potencialmente puede haber una mejora de la depresión. Bueno, ya vimos, la próxima ya tendría que saberla responder porque como yo dije, la anfetamina es una droga que mimetiza los efectos de algunas aminas biógenas como la noradrenalina y la dopamina. Por lo tanto, la anfetamina es un ligando exógeno que se une a los receptores que inicialmente estaban preparados para recibir dopamina y por lo tanto, actúa directamente sobre los receptores y también facilita la liberación de los neurotransmisores que están ya alojados en las vesículas. Trabaja tanto mimetizando como motivándolo, entre comillas, a las vesículas sinápticas. Bueno, les dejo estos dos ejercicios que están aquí, espero que los puedan resolver ustedes. Una buena pregunta es, ¿cómo nos dimos cuenta como ciencia que existían los neurotransmisores? Podían ser otra cosa, podían ser todas las sinapsis eléctricas. ¿Cómo nos dimos cuenta que existía esto? Bueno, una de las primeras pruebas de que existieron los neurotransmisores la proporcionó un científico italiano que se llamó Otto Lewy. Otto Lewy tenía un corazón de sapo que subsiste por varias horas luego de la disección en un jarro, por un líquido. Y lo iba estimulando, le metió un electrodo a ese corazón y lo iba estimulando a nivel de lo que es el nervio vago. Y la estimulación con el nervio vago genera que el corazón lata más despacio. El corazón de esta rana, normalmente, aún fuera del cuerpo de la rana, latía por un tiempo prolongado luego de estar ahí en el jarrito, ¿sí? La tía seguía latiando. Pero cuando es estimulado o era estimulado por Otto Lewy eléctricamente, a la altura del nervio vago, se producía esto que voy a marcar acá, que es un latido cardíaco más lento. Es decir, cuando había una estimulación, ¡pum! El latido se ponía más lento. Hasta ahí era algo que, bueno, era interesante, pero no particularmente interesante. Lo que hizo fue Otto, fue hacer una comunicación entre este jarrito y otro corazón que estaba ahí tranquilito, latiendo normalmente, ¿sí? También separado del cuerpo de la rana, por supuesto, pero latiendo normalmente y sin recibir ningún tipo de electricidad, ni nada, ni estimulación. Pero vete aquí, que cuando Otto estimulaba el corazón uno, no solamente se ponía lento el corazón uno. Al rato, al ratito, demoraba un rato, pero al ratito, había un efecto inhibitorio sobre el corazón dos, el que estaba solo. También se ponía a latir más despacio. Por lo tanto, la única explicación para esto, a menos que había como fantasma, era que había algo que se liberaba, que causaba que el corazón se pusiera más lento, el uno, eso difuminaba el líquido que estaba por ahí, se metía por el... por el... lo voy a poner en verde. Se metía por el cañito, pasaba al otro corazón, y ese algo hacía que el otro corazón, con algo de latencia, demoraba un rato, también se pusiera más lento. Ese algo, ahora lo conocemos como acetilcolina. Lo que estamos viendo aquí es una transmisión colinérgica, es decir, mediante acetilcolina, de inhibición del latido cardíaco. Imagínense que este fue un experimento revolucionario, porque proporcionó una prueba muy interesante, de que la comunicación, en este caso, entre una neurona y un músculo, una comunicación neuromuscular, era de tipo química. Vamos a pasar ya muy rápidamente a la segunda parte de la clase, recuerden que va a estar separado en otro video, en una segunda parte, para que no nos canse tanto, pero vamos a ingresar en el mundo de los diferentes tipos de neurotransmisores. Hay dos grandes formas de clasificar los neurotransmisores, y una tiene que ver con cuán grandes son, cuántas moléculas forman los neurotransmisores. Hay unos transmisores que son más chiquititos en cantidad de moléculas, y que también, cuando se ven bajo el microscopio, se ven relativamente claritos, es decir, no son muy oscuros, son claros y chiquititos. Y por lo tanto, miren qué cosa, le pusieron el nombre de transmisores de molécula pequeña. Son la gran mayoría, por ejemplo, dopamina, noradrenalina, GABA, glutamato, todos esos son neurotransmisores de molécula pequeña y clara, que en su gran mayoría son sintetizados, sintetizados, esta es una diferencia con los otros neurotransmisores, son sintetizados directamente en el terminal axónico. Desde el SOMA viajan mediante transporte axónico lento, recuerden que lo vimos en la primera clase, se arman como unas autopistas a partir de microtúbulos para que viajen. ¿Qué cosa viajan en este caso? Por ejemplo, algunas enzimas que van a participar del proceso de creación del neurotransmisor. O también pueden viajar los precursores de algunos de estos neurotransmisores. Pero el proceso final, la maquinaria química que lo termina produciendo el neurotransmisor, se produce aquí en el terminal, ahí se da la síntesis y empaquetamiento del neurotransmisor, y bueno, luego lo que ustedes ya saben, la liberación y difusión del neurotransmisor, y luego nuevamente se recaptan, ya lo habíamos visto esto, algunos neurotransmisores y se reutilizan en este proceso, más las enzimas que llegan desde arriba. Esto que estamos viendo aquí, ahí lo vemos claramente en una imagen de microscopio electrónico, cómo las moléculas de neurotransmisor, y las vesículas que las contienen, son claras, son chiquititas, redonditas y claras. Estos son los transmisores de moléculas pequeñas. Pero también tenemos otro tipo de neurotransmisores que son muy grandes, son cadenas de aminoácidos entre 6 a 32 aminoácidos, son péptidos muy muy grandotes, y eso que sean tan grandes se traduce en que bajo el microscopio electrónico se ven como, las vesículas se ven como mucho más grandes y más oscuras, más densas. Estos neurotransmisores más grandes se denominan casi siempre peptídicos. Los más conocidos, para mi gusto al menos, son los opiáceos. Hay varios transmisores opiáceos que se encargan del proceso como dolor, anestesia, que también generan un marcado de euforia, y por eso los ligandos exógenos que mimetizan los opiáceos endógenos, como la morfina, la codeína, son muy buscados por sus propiedades reforzantes, euforizantes, y pueden causar poderosas adicciones. Todas estas son sustancias exógenas que mimetizan los efectos de los ligandos endógenos. Los ligandos endógenos son estos neurotransmisiones peptídicos, estos opiáceos endógenos, como las encefalinas, las dinorfinas, y las, está faltando uno que me estoy olvidando en este momento, encefalinas, endorfinas, y ahí están, encefalinas, endorfinas, y dinorfinas. Esas son las tres grandes familias de opiáceos, que son transmisores peptídicos, después tenemos la sustancia P, por ejemplo, el neuropeptido I, son todos peptídicos. A diferencia, a diferencia de transmisores de molécula pequeña, en general, lo que se hace en este caso, es sintetizar en el soma, se sintetizan enzimas y precursores peptídicos, que se van moviendo en forma, por transporte rápido, a través de los microtúbulos. ¿Y qué es lo que se genera? Imagínense que se genera una molécula que es más grande, de lo que es finalmente el péptido o el transmisor. Esta molécula peptídica, tiene el nombre, por ejemplo, de preprodinorfina, siendo dinorfina finalmente el que va a ser el péptido. Prepro son como partecitas que se le van añadiendo inicialmente, en la producción del péptido, al nivel del cuerpo. Y cuando va llegando, llega rápido, porque recuerden, no es que es producido aquí, es producido en el soma. Aquí, hay enzimas, que se encargan de cortar, ese prepro, es decir, las partes que no van a ser utilizadas, y finalmente queda el péptido maduro, útil, para generar en la transmisión sináptica. Esas son algunas de las diferencias más importantes que hay entre los transmisores de molécula pequeña y los transmisores de molécula grande o peptídicos. Fíjense esto, qué interesante que les estoy mostrando. Lo que les estoy mostrando ahí es un timelapse, es decir, un conjunto de fotografías sacadas a lo largo del tiempo y luego unidas para que veas una película. Y lo que estamos viendo ahí es un axón, lo voy a poner de nuevo si es que puedo, no puedo, ahora sí, lo que estamos viendo ahí es un axón y vamos viendo cómo hay transporte anterógrado y retrógrado por el axón, que está llevando o trayendo material del soma hasta el terminal axónico o viceversa. Algunos de esos terminales de los que estamos llevando ahí pueden ser, por ejemplo, estos péptidos que estaba diciendo yo previamente. Es muy interesante esto para ver que lo que estamos comentando son fenómenos que pueden visualizarse, en este caso, bajo el microscopio. Lo mismo lo podemos ver en este timelapse que estamos viendo a continuación. Bueno, esta fue la última slide de la primera parte de la clase. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de la clase en la cual vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de neurotransmisores. Les agradezco mucho la atención hasta aquí y los espero en la segunda parte de esta videoclase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!